Bueno, esto empezó en una charla entre compañeras con la idea de ver resurgir de nuevo lo que es el complejo, no solamente como para la escuela, sino también para la comunidad en general. Sabemos que es un lugar donde pasaron muchos artistas, muchas fiestas locales, muchas fiestas escolares y veíamos que cada vez se venía más abajo. Entonces empezamos a convocar a papás, exalumnos, a juntarnos hace dos años todos los viernes y a partir de ahí empezamos a organizar diferentes tipos de eventos para empezar paso a paso lo que era la puesta en marcha de esto que es inmenso, que a veces cuesta tomar dimensión de lo grande que es y lo que más necesitábamos era la construcción de baños, porque los baños están en un sector del complejo que estaba inhabilitado por el deterioro del techo y sus paredes, entonces empezamos a recaudar dinero con diferentes eventos para hacer lo que es la construcción de baños de este lado del complejo. Bien, un complejo que ya se notan algunas mejoras, desde la última vez que estuvimos visitándolo ya se nota que se ha estado trabajando. Sí, sí, estuvimos trabajando no solamente la comisión de padres, sino que desde la escuela y la congregación de hermanas también se nos ayudó en todo lo que es, han cambiado el techo completo de lo que es la parte grande del complejo, el arreglo de ventanas, de paredes, se ha cambiado la iluminaria hemos empezado con los baños y vestuarios de este lado y bueno, la idea ahora, con esta ayuda también es poder reconstruir la parte del complejito que llamamos la del costado más pequeño para que el tema del agua y demás no deteriore los arreglos que estamos haciendo. Bueno, un espacio que si bien es parte de este colegio, como hoy bien decís, fue parte importante de la comunidad de San Clemente durante muchos años, ¿no? Es un espacio que se hizo a pulmón con muchos de abuelos y papás de los chicos que hoy están en la escuela Sí, es de la escuela y es de la localidad completa porque se ha utilizado para fiestas, para, ya te digo, artistas para la comunidad toda. Bien, bueno y además seguramente le va a servir y mucho a esta escuela que cuenta con cuántos alumnos aproximadamente? Con una matrícula de más de 700 alumnos, entre los tres niveles. Tenemos primaria, secundaria y jardín. Seguramente le van a sacar el jugo a este. Ojalá que sí, es la idea, que lo disfrutemos todos, no solamente los chicos de nuestra escuela, sino la comunidad entera.